Soy lesnios a los unos masivos En el 있을 y el viernes en el domingo ¿No estás alegre? ¿No estás... ¡Nos estás sorprendente? ¿No estás sorprendente? Ya, sí Sí Yo, me estoy alegre limpieza el cuarto ¿Alguien? ¿No estás a lo de manera? Pues sí te haré en un momento un poquito pero bien bien chicas ayer chica diapola ya temo le le entran que este duro cuesta que el congüeta pero no existen ¿cuál es lo que nos dice que es que te dicen que es que te dicen que te dicen que es que te dicen eso si lo dices si se te usted dice que es la cosa del poder lo más importante es que usted quiere ver esto es domingo que sea lo que sea RIZIA